Ya saludamos a la diputada nacional que es vicepresidenta primera de la Comisión de Discapacidad, la Cámara de Diputados del Congreso, Gabriela Troiano, que tiene el gusto de atendernos. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo le va? Marcelo Mucha, quien prueba el futuro. ¿Cómo está? ¿Y qué tal, Marcelo? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, todavía sorprendidos, todavía de alguna manera indignados por todo lo que viene pasando en torno a esto. ¿Cómo lo toman ustedes? Y fundamentalmente en un congreso que ayer tampoco se pudo reunir porque no hubo coro del oficialismo para tratar esta cuestión de la quita, precisamente de las pensiones para personas con discapacidades. Bueno, nosotros la verdad que estamos trabajando en revertir este proceso desde el primer momento. Yo, de hecho, digamos, he sido la primera en planteárselo al presidente de Conadis el jueves de la semana pasada, en una reunión que tuvimos porque nos iban a explicar en qué consistía el plan nacional. Le dijimos que las personas estaban atravesando esta situación en donde se le estaban sacando las pensiones, en donde además se le estaba restringiendo el número de pasajes por micro y que nos parecía que el Conadis tenía que tomar la cabeza de esta situación y ponerse en defensa de las personas con discapacidad. Esto estalla y sabíamos nosotros, digamos, yo sabía específicamente porque me habían estado llamando a distintos puntos del país planteando esto, que le estaban sacando a las personas con discapacidad la pensión. Y bueno, lo que hicimos fue presentar un proyecto pidiendo que se derogue este decreto 432 del año 97, en su artículo 9, en donde está reglamentando a la ley nacional 13.478, que es una ley de pensiones por invalidez, es una ley, digamos, que es de antigua data, que es previa al rango constitucional que tiene la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, que ha tenido rango constitucional en Argentina y que le está cediendo derechos, y que este decreto en ese artículo 9 lo que estipulaba eran las condiciones de indigencia y no las particularidades y las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces, tomar la reglamentación en este artículo para personas con discapacidad era un error teniendo en vista que había una normativa superior de rango constitucional que estaba por encima de eso. Lo que pasa es que en estas pensiones, que son pensiones no contributivas para indigentes, no son pensiones no contributivas específicas para personas con discapacidad, sino que se las daban a las personas con discapacidad porque no había una pensión específica para personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando se hizo dentro de esta ley 13.478, cuyo nombre, digamos, es pensiones por invalidez, no se consideraba a la persona con discapacidad, sino que se lo consideraba un inválido. ¿Sí? Eso muestra incluso la data de la ley. Nosotros con esto se lo planteamos al presidente Conay, el lunes hicimos la presentación de nuestro proyecto, el martes hablamos con la ministra Stanley, ella nos manifestó, digamos, le explicamos todo esto, nos manifestó que de ninguna manera había habido una intención de sacarle a las personas con discapacidad a la pensión, que el decreto ya se venía aplicando, nosotros le manifestamos que estaba mal aplicado porque no correspondía aplicarse a personas con discapacidad, plantearon el tema de reverlo y bueno, en esta situación nos encontramos, creo que es que no hayan dado quórum a la comisión de discapacidad, es porque ellos tenían a la tarde una reunión con el dirigente del ministerio, espero que va a haber otra nueva convocatoria, de hecho está convocada la ministra a la comisión de discapacidad, así que esperemos que también esté el oficialismo y que se pueda avanzar en otras legislaciones que hay que aprobar también, ¿no? Diputada, cuando, digamos, aquí lo que se han al menos mediatizado sobre este conflicto es que esta medida se toma porque encuentran muchas pensiones para discapacitados que no estaban dadas correctamente, entonces, digamos, a mi criterio, una medida extrema se corta todo el mundo y empieza a estudiarse. ¿No debería haber sido al revés? ¿Empezar a estudiar primero y cuando se detecta que una pensión no está bien dada a esa persona, retirársela? Bueno, justamente ese es otro planteo que estamos haciendo, que tiene que haber un estudio ambiental, socioambiental, porque acá la realidad es que como le estaban aplicando objetivos, digamos, como reglamento para una ley para personas no con discapacidad, sino para personas en estado de indigencia, que no tiene nada que ver una cosa con otra, son diferentes las situaciones, digamos, de una persona sin discapacidad en estado de indigencia y una persona con discapacidad en estado de indigencia. Son dos cuestiones diferentes. Las pensiones para personas con discapacidad le terminaban dando estas no contributivas para indigente porque no había legislada las que le correspondía a la persona con discapacidad. Entonces está mal aplicar estos criterios. Ahora bien, si una persona, por ejemplo, que pide la pensión que hay madre de más de siete hijos o persona en estado de indigencia, pide la pensión, yo digo, si ellos consideran que hay algunas que están mal dadas, a mí me parece correctísimo que el Estado garantice que no pase esta situación, porque quiere decir que hay otra persona que le corresponde y no la está cobrando. Pero que previamente tiene que dar aviso y tiene que hacer un estudio socioambiental de esta situación. O sea, no podemos nosotros presumir que la persona es culpable porque en nuestra misma Constitución Nacional nosotros decimos que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si el gobierno anterior estaba haciendo algo mal, pues bien, yo digo, nosotros, nosotros, digo, los que están acá, que hagamos las cosas bien, digamos. Esta me parece que tiene que ser la posición del funcionario que está ejerciendo. Pero, es decir, si está mal, bueno, hago el estudio, voy, visito, veo cómo está. Por ejemplo, también se planteaba que había muchas pensiones, que las personas estaban muertas. Bueno, pero eso es cruzar una base de datos con los certificados de función. Porque en el medio hay gente. Yo estuve hoy en la Comisión Nacional de Discapacitados y me decían los representantes legales de allí. Yo preguntaba, bueno, ¿cuánta gente viene por día y sabe o se entera o se informa de que ya no tiene más la pensión? El 70%. Es decir, que cada 10 personas que aquí entran, 7 ya no tienen la pensión. A mí me cuesta creer que realmente de cada 10 personas, 7 no tengan la pensión, la mayoría sean personas que... Es que tienen que haber caído todos. ¿Por qué le digo esto a las pensiones? Porque le aplicaron el criterio de indigencia. Y usted imagínese, una persona que tenga una discapacidad motriz y que se tenga que mover en transporte público. ¿Cómo hace? Si entonces hay alguien de la familia que tiene un auto, automáticamente le sacan la pensión. Si usted, por ejemplo, es un padre y tiene... Mire, yo le voy a dar este caso de una familia de la ciudad de La Plata que tiene dos hijitos que son ciegos y la mujer no trabaja porque está al cuidado de los chicos y el papá trabaja, es chofer. La mujer, la obra social, UTA no les da las ayudas ópticas, no se las cubre. Y le sacaron la pensión de los dos chicos. Y el muchacho este creo que no llegaba a cobrar 20.000 pesos. Ahora, no es lo mismo, digamos, cuando en la familia hay una persona con discapacidad. O sea, los gastos que implican son totalmente diferentes. Un chico para manejarse en transporte público, si tiene una discapacidad, se le tiene que enseñar y va a llevar un tiempo a hacer eso. Y aparte va a una escuela donde... Entonces, si esa familia tiene un auto y el padre tiene trabajo, está considerado que no es indigente. Y sí, puede ser cierto que no sea indigente, pero acá la situación es que estamos hablando que tiene chicos con discapacidad. Y esto es lo que hay que ver, que es diferente una condición con la otra y que este decreto no puede ser aplicado para personas con discapacidad. Como lo aplicaron, la consecuencia fue que la mayor cantidad de pensiones que cayeron fueron las de personas con discapacidad. Está claro. Diputada, para finalizar, usted que conoce el tema, que está, digamos, que por ahí tiene acceso a información que en general la sociedad no tiene, porque usted trabaja específicamente en este tema, ¿la gente se tiene que quedar tranquila que va a recuperar esa pensión o tiene que estar preocupada y al mismo tiempo, si la recupera, tiene que tener paciencia porque no será muy fácil en cuanto al tiempo de otorgamiento? Yo lo del tiempo no se lo puedo decir porque no depende de mí. Nosotros estamos iniciando, y lo estoy haciendo en forma, desde mi despacho, todas las acciones para que le restituyan en forma inmediata las pensiones. Nosotros estamos iniciando acciones en defensa del consumidor, en el defensor del pueblo de la nación. Estamos girando con estos argumentos una nota, hoy le llevamos a la ministra Stanley con un listado de gente que nos fueron llamando y todos que perdieron la pensión. estamos, por otro lado, trabajando con organizaciones de discapacidad para, tienen que tener acción colectiva para poder presentar un amparo judicial, y también hemos llevado esto a Naciones Unidas, al área de discapacidad. Como nuestro país tiene, ratificó la Convención Internacional de Personas con Discapacidad y le dio rango constitucional, entonces está sometida a un seguimiento que hace Naciones Unidas hacia el cumplimiento de la misma. Así que también nos comunicamos con esa comisión, con la Secretaria de Relaciones Internacionales, Cezana Peláez, que tuve el placer de conocer, y ella está enterada y al tanto de esta situación. O sea, estamos tratando de hacer lo posible y lo imposible para revertir esto y para tratar que se lo den lo antes posible porque nosotros no coincidimos con lo que dijo el viceministro hoy, que igual si se la daban dentro de tres meses se la iban a dar retroactiva. La verdad que las personas con discapacidad no necesitan retroactiva porque el problema lo tienen en el aquí y ahora. Y si una persona está haciendo rehabilitación, que usted sabe que a veces para rehabilitar una mano que no funciona puede estar un año, pero después si está un mes sin hacer la rehabilitación pierde el avance de todo el año. Entonces acá no se puede hablar tan alegremente que si pasan tres meses, pasan tres meses, no importa porque le damos retroactivo. Porque acá estamos hablando de que se están dejando personas en condiciones de abandono. El Estado está dejando en estado de abandono a las personas con discapacidad que le quita esta pensión. Y esa es la realidad que nosotros vemos. Está claro. Diputada, gracias como siempre por atendernos y en este caso hablar puntualmente de este tema. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.